A todos los artistas que quieras escuchar, Mibar el Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Bueno y seguimos con Mujeres Hermosísimas, tenemos aquí a Dana Rodríguez, bienvenida a Mibar el Magazine a nuestra décima primera edición de la revista Mibar el Magazine. Ay muchísimas gracias, muy contenta nuevamente de estarlos acompañando en esta gala tan espectacular con grandes artistas, de verdad que Mibar el Magazine es una revista súper bacana que ayuda a los artistas nuevos como nosotros y también le dan reconocimiento a los artistas que ya están un paso más arriba. Dana de verdad muchas gracias por estar con nosotros y bueno de pronto contémosles a todas las personas alguna canción que estás promocionando en este momento para que estemos ahí pegaditos. Claro que sí, ahorita estamos promocionando, voy a parar de sufrir una cumbia norteña para todas esas hermosas mujeres. ¿Has sufrido mucho Dana? Pues que te dijera, yo creo que sí, yo también me incluyo, yo también me incluyo. Uno tiene que sufrir por etapas y luego seguir adelante y ya, cada experiencia tiene que ser lo más fuerte a uno. Muy, muy cierto, pero sin embargo esta canción es para que dediquen la canción por supuesto a las personas que están en esta etapa, ¿no? Así es, la canción se llama Voy a parar de sufrir, o sea que ya, el tema de sufrir ya pasó y vamos a seguir adelante y vamos a parar de sufrir. Muy bien y bueno de pronto esta canción tiene video. Todavía no, pero sí ya tiene un video fotos, en Facebook y en Youtube ya la pueden encontrar, pero todavía video oficial no se le va a hacer, en un mes. Dana y nos encanta tu canción y por supuesto tu voz a Ron, así que queremos escuchar un pedacito de la canción. Claro que sí, voy a parar de sufrir, te fuiste dejando atrás el amor que yo te daba, así que voy a seguir mi rumbo sin abrigar, por ti ninguna esperanza. Eso fue fuerte, fuerte, fuerte. Bueno recordémosle tus redes sociales para que estén ahí pegaditos contigo. Claro que sí, me encuentran en todas las redes sociales como Dana con doblén Rodríguez. Bueno Dana de verdad muchas gracias y bienvenida y que disfrutes la fiesta. Muchas gracias, para eso estamos. Dios te bendiga. Gracias.